Marquitos Juárez Buenas noches señoras y señores Sonido Norte Aquí comienza Todo el show Todo el estilo De Marquitos Juárez Y comenzamos a bailar Comenzamos a bailar Fue cuna de Homero Manzi El gran poeta argentino Me ha dejado un gran recuerdo En este suelo divino Con todo mi corazón Quiero rendir mi homenaje A esa divina ciudad A su gente y su paisaje Este verso yo te brindo Como un canto de aleluya Dejándote mi mensaje A vos querido Aña Tuya A ver ese zapucaiche Y a ver las parejitas Vamos, vamos, vamos a bailar Llegó el chamamé Llegó Marquitos Juárez Dale, dale, dale Y seguimos Enganchando melodía En lo estilo de Marquitos Juárez Abriéndolo a bailarines Vamos, vamos Para mi amigo Godal Que vamos Eso Eduardo Ceja y Karina Ya están dibujando la pista Sí señor En una fiesta de campo Va llegando una volanta Es Roberto Carrión Preparado para bailar Que en la zona de bandera Es paisano agricultor De mongote De mondal mirador Y es dispuesto En donde quiera Y agitamos los corazones Señoras y señores Arriba los bailarines Esto es Marquitos Juárez Oh, atalla Arriba el día Está bailando Para mi mamá Con mucho cariño Show en vivo De Marquitos Juárez Vamos a bailar Vamos a disfrutar todos Este es el estilo De Marquitos Juárez Eso Lle, llele, llele Oh, ah Saludamos Para Emilce Villarra, Buenos Aires Con mucho cariño El saludo Sonido Norte Departamento Avellaneda Casi cruzando el río Se encuentra el paraje Vito el Pozo Hoy mi alma se llena de gozo A devocarte mi inspiración Porque te llevo en el corazón Viejo barrio de Santiago So, 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 sonido Norte En vivo Marquitos Juárez Vamos a llenar la pista Todos Dale, dale, dale El joven armista De Charata Chaco Marquitos Juárez A todos Para Candela Seguir Buenos Aires El 19 Nos vemos En el Colorado Vamos, vamos Para María Ruiz Con mucho cariño General Cap de Villa Presente Vamos A serpiente venenosa Que siempre Vives arrastrada Ha de vivir condenada Por tu estirme Consoñosa Acecha Que si filosa Ya la acecha está Si con ella te tocas No te metas a valiente Porque es peligroso el diente Y la brava llagará Oh, pelusa Eso Hay que bailar todos Covertida Y la Lo Thes Saludamos para la familia Vázquez, el Charata Chato y la familia Maldonado para ustedes Mi propio sentimiento hoy les dejo grabado Por mi acordeón en las manos tocando un chababé Sin duda ha de ser alegría para mi paisano Ya seré con un acordeón cuando sueño de encordado En mi closa voy expresando lo que sentí hace tiempo Que lo desparraba el viento a mi propio sentimiento Para mi amigo Silva de Charata, señores y señores Y su bailarina, sí señor Para Luis Márquez Saludamos a la gente de San Bernardo Eso A los amigos de los curies Santiago del Estero Sonido Norte Próximos seis los vamos a quimini Eso Hola chicas Para Juan Carlos Díaz Para Romy Que lo baile, que lo baile Buenos Aires Presente Los aplausos para los bailarines Impresionante Sí señor Cuántos amigos de distintos lugares que se han llegado A compartir esta hermosa fiesta que han preparado Los hermanos Cejas como siempre Cada domingo para la familia Y como no para la juventud que gusta bailar Aquí en la tradicional pista mailín Muchísimas gracias a los hermanos Cejas A toda la familia Por confiar una vez más en Marquitos Juárez Y su conjunto en esta noche A los amigos de Buenos Aires que andan por ahí también Para la gente de San Bernardo La gente de Santa Silvina Villángel Hermoso campo para todos los bailarines Que están bailando de lo lindo Así estamos saludando a cada uno de ustedes Por ahí anda el amigo Hugo Dal Que Jolly también Rocío saludamos A la familia Maldonado para ustedes Saludamos también Y ahora vamos a seguir Chavameseando Le pone Chavamé Marquitos Juárez Cuántas creaciones Cuántas melodías Para Rocío Acevedo y toda su familia Saludamos Meta, 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 río, río Cuando el sol danza de arriba Esos rayos que nos quepan Que pareciera que niega como plomo derretido Cuando el calor ha cedido En la siesta de Santiago Cuando a su trono en verano Sienta por esos lugares Entre los garrobales La chicharra despertado Comienza su serenata Fue nación para cantar Su canto madurada Fruta silvestre de ponte Y en amarilla se pone La balda del agarrobo Y se visten los vistores Con rompajes colorados Cambian de verde a dorado Los piquichines su tono No molestes al cantor Y derrumba su cantar Si lo asusta Cuando vuele Seguro te buscará Oh, para la amiga que está firmando Con mucho cariño Arriba, arriba, arriba Para nuestro amigo Enzo Herrera Y toda su familia saludamos Hermanos queridos Estamos saludando Para Rosa Vigarra Pampa al infierno Eso Los amigos de Concepción de Bermejo Para Eugenia Corre La barra de Bermejo Vamos Seguimos Más adomea El estilo de Marquitos Juárez Que no se detengan los bailarines Vamos, vamos Sacudimos 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 Para que baile Milce Villalba Que está la transmisión En vivo Todo sonido norte Recorriendo el país Saludamos a la gente de Formosa Muy prontito vamos a andar por allá Los amigos de Salta La Linda Este es el estilo Que tiene Charata Chaco Marquitos Juárez Y su conjunto Para todos ustedes Y los baila Fernando Pérez Y Yanni Benítez Seguimos ¡Oh, Chaco! ¡Oh, Chaco! ¡Cuántas melodías que los baila! ¡Oh, Chaco! ¡Oh, Chaco! ¡No, Chaco! Granca esperanza en tapullo Cualce una sábana afuera De una limpia pureza Es la razón que te alejas Por temporada del pago Quiere ganarle de mano al hambre y la pobreza Cortado en tus cosas rejas en un rancho abandonado De marchar esperanzado y se vas toda tu familia Buscando rumbo a tu alivio lleno de fe y de ilusión Tus cosas en un galpón te dicen debe dejar Y con apura fundar por esas quineras entra Sin saber al fin de cuentas si sal no te quedará Arriba Pinedo vamos, arriba Chaco Y nos vamos a los pagos de Santiago del Estero Ahí está tu chamameando Rodríguez Si señor, hay que zapatear eh Para yo a te como yo cariño, saludamos Catetaria Santiago del Estero, saludos Sonido de corriente y alegría que la da Al tocaron dos hileras y agarradido las cuerdas del nativo en Paracá Habiendo música y canchas y guainas para bailar Las botas y las escuelas vayan arando la tierra Porque van a zapatear Para que baile carachillo, vamos, vamos Y lo va a ir a calle, eso Para mi amigo el Sergio Bullion Si señor Charata Grande amigo, delante De parte de Marquitos Juárez Oh Albertico, dale Y su bailarina, seguimos Oh, ah Sonido Norte 2022 Para todo el mundo Vamos Enzo querido Eso Dale Milce, dale Que lo baile, vamos Venga llegando gente de la campaña Que aquí los pelos y maña un abrazo de amistad El chamamé campesino con alma laucha ilumina Cuando toca Marquitos Juárez Canta y baila Canta y baila Mi Argentina Para mi amigo Nario Vejero De Abiatirán, Chaco Saludamos, eh Y toda su familia Sonido Norte Transmisión Envío de Pizca Mayrín ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Sigue, sigue El estilo de Marguilos Juárez Y lo estamos invitando para el domingo 13 de febrero María Faría está de fiesta, su mamba Nos vemos el 13 de febrero, su mamba Al estilo de Marguilos Juárez Y de aquí de Pista Bairín General Pinedo Chaco Eliseo Castillo se llama este hermoso chamamé Una razón teleamer para que nieve su nombre Seguro que fuiste un hombre Bien honesto y servicial Ahorrado a carta cabal Correcto y además sencillo Por eso Eliseo Castillo Hoy te quiero recordar Y allá vamos María Para toda tu gente Domingo 13 de febrero Llega Marquilos Juárez A su mamba Santiago Lestero De la mano de mi amiga María Faría ¿Cómo se ganó? ¡Vamos! Y seguimos enganchando Aquí vengo al bolicho para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí me han contado Que soy un abandonado Y que ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Que tengo el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Cantan las voces De Marquilos Juárez De Amigo El Coche Para Emi De Charata Chaco Con mucho cariño Saludamos Aquí vengo al bolicho para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mí me quiere despachar Que soy un abandonado Y que ando sin trabajar Sírvame un vino Che bolichero Sírvame un vino Haga el favor Que tengo el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Que tengo el alma Llena de pena Y quiero ahogarla Con el alcohol Con el alcohol Eso Sigue, sigue, sigue Marquitos Juárez En vivo para todos Arriba mi amigo Nete del balso Vamos Ay, están bailando Disfrutando Para el amigo Sergio Bullión Vamos, vamos En Santiago del Estero Al llegar la tardecita Y ojo un mensaje sincero Y un corazón que palpita Chama B y Chacarera Para la gente bien sencilla Y para mirar la gran rueda Mante dulce y con tortillas Llegue tranquilo a cualquier rancho paisano Que seguro encontrarás Un matecito en las manos Esas costumbres criollas Ojalá que nunca muera Mante dulce y con tortillas Chama B y Chacarera Chama B y Chacarera Y nos baila Emi de Charatadamo Eso Sonido Norte Estamos de fiesta Fiesta bailín Sí señor Estoy aquí Canta las voces De Marquitos Juárez Mi amigo Pocci Para Noemí Como chocareño Saludamos Para mi amigo Colvás y Tolosa Vamos Estoy aquí Parado frente a ti Tratando de decir Lo que siente mi amor Estoy aquí Cantando esta canción La gente está aplaudiendo Y canto para vos Ya ves La noche nos espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer Guarda la salida Mi actuación termina Comienza nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Sé que muere mi tonto Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Para el amigo Palaco Gran bailarita Hermoso campo Vamos Arriba Cristian Escalada Vamos Estoy aquí Doy gracias a la vida Por verte niña mía Bellendo sin igual Eres Eres La forma delicada Y veo en tu mirada Te sientes como yo Ya ves La noche nos espera Con todas las estrellas Brillando para ti Mujer Aguarda la salida Mi actuación termina Comienza nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Sé que muere mi tonto Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por amarte Con toda mi pasión Y seguimos Vamos 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 El estilo de Martito Juárez Saludamos A los muchachos De la auténtica Para vos amigos Jorge Gallardo Vamos Para todos los muchachos Para Agustín Machado Vamos Para mi amigo Caldito García De parte de Martito Juárez Grisaba el sol Al caer la tarde En Santiago del Estero Sobre la brisa Del pampero Acariciaba El patizal Nunca me voy a olvidar De aquella hermosa Tardevis Que nacía De mi acordeón El silbido De la perdiz Eso Vamos 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 Eso Y sigue Ritmo de paso doble Vamos A no cansarse Vamos Vámonos bailarines Aprovechemos Vamos 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 A bailar Eso Vale amigo Roberto Barrio Vamos Para Zulma Con mucho cariño Vamos Bailamos Bailamos Yo amigo De Martito Juárez Sigue Sigue Oh Esos bailarines Que no se cansa De bailar Hay que vivir La vida Bailando Sigue 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 Para Jony Vamos Jony Santa Silvina Y lo baila Luciana Vamos Para Angélica Villano Vamos Oh Pinedo Vista Mayrín De fiesta Y ahí No más Seguimos Que panchando Chalamet Domingo De Martito Juárez Y habrán Chupado Apostando A tus patas Moncho negro Y date Muchos Boncillos Con paradas Abultadas Baqueando En la largada Siempre Estaba Bien parado Con el cuerpo Acomodado Para empezar La carrera No había Quien De saliera Siempre Adilante Saltadas Hacías De vitorioso Chica Juliana Dacaúba Barra Cabana Que llona Barreta Paso Y malota Sin conocer La derrota Y gracias Vaso De oscares Por Saladina Y Terares Ganadores Siempre Te dieron Es Quitarle Plata Un ciego Cuando Corres Moncho Negro El joven Que brilla Con el Pro La De charata Chaco Vista Mayrín Marquitos Juárez Para mi amigo Eugenio Castellano Vamos Una lluvia Arrasa Mi rancho Y su cimiento Se me mojó El candil También El Cache Del viento Por Por culpa De las Pocuchas Y los bravos Hormigueros Que está goceando Mi rancho Ellos Hicieron Los Agujeros Justo Que ahora Estoy Viejo Y Premiado De Soledad Esto Parece Un castigo Bien Cargado De Maldades Se han Mojado Las Caronas Las Cobijas Y Los Cuero Tengo Que Dormir Enparado Junto Al Orgón Del Aero Ahora Me Encuentro Solo Ya Sin Perro Ni Macada Sigue Gotiando Mi rancho Viro Y No Me Queda Nada Eso Lo Bailarines Vamos En Vivo Por Por Vaya Mi amigo Radu Cáceres Saludamos A toda Vara Muy bien Los Aplausos A esos Buenos Bailarines Y Ya Estamos Llegando La Parte Final Del Estilo De Marquitos Juárez Para Todos Ustedes Gracias A los Bailarines Por Bailar A todos Los Amigos Que Se han Llegado De Distintos Lugares A la Gigante Pista Bailer Seguimos Para El amigo El Chavo Día Eso Seguimos Llamame Al estilo De Marquitos Juárez Y Esta Melodía Va Para Darío Seja Vamos Y Esta Melodía Para Un Gran Bailarín Que Nos Ha Dejado Y De Alguna Estrella Está Bailando Su Chabané De Grito Y Llegado Construido En Barro Y Paja Se Alza Rancho Argentino Como Yéndole Al Camino Escondido En La Distancia Y Mostrando La Constancia De Ser Bien A Su Destino Sus Sentinelas Son Perros De Custodia En Su Pobreza Y Humilde Riqueza De Tantos Hijos De Atos Aporte Que Va Entregando Para Patria Su Grateza Tengo Claros Recuerdos Escondido En Su Orgone Retraso De Emocion De La Vida Más Hermosa Unida A La Simple Cosa El Progreso Hizo Giron Y De A Poquito Lo Estamos Haciendo Gracias Solteras Se animó a bañar en Solteras Vamos Como Rocío Para Todas Corochas Para Todas las Rubias Para Todas las Solteras Para Todos los solteros Pero damos gracias Viejo Valle Centenario Primo de Yaguar Quintón Nace el Coloso Pantear La flor que so respirar El alma de Tarragón El chamino de Cancelo Buenas noches Llegado Al día que nos damos eh Oh cari hijas La final de la camisa ya sea El estilo de Marquitos Juárez si señor Bueno armamos patio criollo vamos vamos lo que querían bailar chacarera vamos vamos a darle con el gusto a ver vamos chaqueño vamos Pinedo vamos vamos se viene el próximo grupo dale aprovechemos los bailarines vamos armamos el patio frío dale arriba todo vamos a acompañar todo con las palmas acompañando con las palmas vamos los bailarines vamos vamos la llara vamos carajo Para la chica que está bailando Para ahí, caralla, vamos Para la corolla ¡Venos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aro, aro, aro, aro! Ayer pasé por tu casa y me tiraste con un limón Pensando que era tu fecha de arreo moriscón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos jugando a arte! ¡Vamos a bailar y diez! ¡Qué lindo baila! ¡Sonido norte! ¡Eso, linda! ¡Oh! Vamos con el gatito, vamos a buscar la gata Vamos con el gatito, vamos a buscar la gata Vamos con el aro, pochi A ver, a ver un aro, che Yo tengo un aro, pero es medio gay A la orilla de la mar suspiraba una lavandina Y en el suspiro decía ¡Ayudín! ¡Ayudín! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Que nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos